El precandidato a la presidencia Arturo Cruz dio a conocer que él está en esta contienda electoral para ganar y no para ser segundón de nadie. Y si verdaderamente yo siento personalmente que esta contienda no tiene ni siquiera la más mínima posibilidad de competir, pues yo tengo mis reservas de participar. Ahora, esa decisión, sin embargo, se va a tener que tomar de manera agregada. Los actores relevantes de la política nicaragüense en la oposición vamos a tener que tener una posición compartida sobre ese tema, la vamos a tener que pensar muy bien, sobre todo a la luz de las experiencias de otros países como Venezuela. Cruz espera que haya unión de la oposición pensando en las candidaturas en función antes de julio y afirma que para ser efectivo hay que ser discreto. Yo todavía tengo un gran entusiasmo con la unión de candidaturas. Ahora bien, yo desde un primer momento fui bastante escéptico de estas conversaciones entre plataformas, precisamente porque eran públicas y porque estaba basada en pronunciamientos, en testigos, en esto y en aquello. Y cuando uno está negociando de buena fe, uno lo hace con discreción. Para ser efectivo hay que ser discreto. Cuando todo se hace público es porque no hay intención de llegar a nada. Yo personalmente nunca creí en la buena voluntad por ponerlo así del PRD, nunca. Y lo que a mí me ha irritado mucho recientemente es ver cómo los nicaragüenses en la oposición, en vez de tener un discurso constructivo, nos estamos devaluando. Yo personalmente creía que esto se trataba de ofrecer propuestas positivas sobre cómo eliminar la pobreza, cómo recuperar los empleos perdidos, cómo ir incrementando la oferta de empleo, cómo traer mayor crecimiento en la economía nicaragüense, cómo traer mayor empleo a los desempleados. Por su parte, Cristiana Chamorro, también precandidata, emitió un comunicado en la que afirma que aunque se venció el plazo impuesto por el gobierno para inscribir las alianzas ante el Consejo Supremo Electoral, Asimismo, agrega que están a tiempo de poner a Nicaragua primero y lograr la unidad alrededor de un candidato único, seleccionado por toda la oposición inscrita y no inscrita. Eso no tiene importancia, sino la legitimidad que da el consenso popular. También agrega que hay que utilizar las encuestas nacionales para eso y seleccionar al candidato con mayor respaldo popular para ganar por mayoría representativa y absoluta parte de su comunicado. Noticias 12, Darlene Tellez